Tenemos agua, acuarelas, pincel y trapo, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Agua, acuarela, pincel y trapo. ¿Ok? Mientras tanto, Oscar nos puede realizar su pregunta. ¿Ok? Y comenzamos. Después de varios intentos, de momento, sigo con menos que me esté saliendo bien. ¡Ay, qué bueno, Oscar! Eso es muy bueno. Ok. Vamos a buscar en nuestros colores el color verde claro, ¿ok? Si ustedes no tienen verde claro, recuerden que lo pueden aclarar mezclando verde oscuro con amarillo. Y eso les va a ayudar a aclararlo, ¿sí? Dana Valeria, dígame, hija. Mónica, ¿qué cosa me la escribes, ok? Diga, Dana. Le iba a decir si me puede mandar el dibujo porque a la otra clase, a la clase de arte no entré porque estaba enferma. Ok, Dana. Ahí le voy a escribir. Está bien, mi amor. Miren, vamos a continuar pintando los árboles, ¿ok? Con verde claro, miren. Y vamos aquí. Recuerden cómo lo hicíamos. De arriba para abajo y volvemos a subir, volvemos a bajar, volvemos a subir y volvemos a bajar, ¿ok? Vamos. Miren. Con cuidado en las orillas para no salirse, ¿verdad? Entonces, miren. Ok. Ok. Eso es, vamos bien ahí. Ok. Eso, eso, eso. Ok. Con cuidado aquí. Mónica, Daniela. Sí, cualquier cosa, Mónica. La escribe. Ok. Ángel, tiene la palabra. Me dicen, es que yo el dibujo lo voy a hacer en un video, en el video que usted sube. Ok, Ángel, ¿qué pasó con el dibujo anterior? No entré y... Por un problema. Ok. Para los que no pudieron estar en la clase anterior, ¿ok? Yo voy a buscar el video ahorita en YouTube, lo voy a pegar en el chat, pero van a tener que mantener su micrófono apagado, ¿ok? Para que no haga interferencia con la clase. ¿Sí? Y puedan observar el video y partir de ahí poder trabajar. Dana, pregunto, Dana. ¿Y, mister? ¿A usted le falta, hija, en el que estamos pintando, verdad? Sí. Y también las nubes. Ok. Ángel, ¿a usted le falta en el que estamos pintando también? Sí. Ok. Entonces, ahorita se los pego aquí en el chat. A mí también, mister. Ok. Ahorita los pego aquí en el chat para que vayan avanzando ustedes. Y este no se va a ser clarito. Oh, ok. Bien. Lo acabo de pegar en el chat para que lo puedan ver y poder pintar, ¿ok? Para que avancen y luego avanzan con lo demás. Vamos aquí con verde también en este. Pero con los micrófonos me ha apagado. Entonces, si no se va a meter. Bien. Mister, en este pintito va a ser... Va a ser... Solo la orilla. No es este. No es este. Sí. Míralo, amor. Míralo cómo está. Ah, ya, mister. Ok. Bien. Cambiamos de verde claro. Pero, mister, yo estoy en el video. ¿Cómo oyeron? Yo estoy en el video. Sí, está bien. Sí, está bien. Usted diríjase por el video. Mister, ¿dónde está la primera parte del video? Ah, y lo acabo de mandar, ¿vieron? ¿Qué verde está utilizando? Verde oscuro. ¿Vieron? Ahí en el chat de la clase. Míralo cómo se hace el verde oscuro. Ok. Al verde claro, le va a combinar un poquito de azul. Ok. De preferencia oscuro, para que oscurezca más rápido. Verde oscuro. Miren, hago la orilla con cuidado. Miren, hago la orilla con cuidado. ¡Gracias! 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 No, 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 no! Netflix, Metabol編, el curso de la clase de la clase de la clase de la Maja Muy bien, muy bien. ¿Ve ya tiene algo que decir? Sí, mister, ¿cómo va mi dibujo? Bien, bastante bien. Ok, gracias, mister. Ok, hija. Oscar Fernando, tiga hijo. Sí, por favor. Me acabo de recordar que mi abuelo aprendió a dibujar bonito solo si en ella no en la escuela y practicar. Qué bien. Qué bien, eso es muy bueno. Y hasta pintó su misma camioneta. Oh, súper. Bien, tomen un poquito de color amarillo después que hayan terminado con el verde, ¿ok? Tómano un poquito de amarillo y aplicamos amarillo por acá. Esa es una pregunta. Sofía. Hija, nos vamos a acostumbrar, Sofía, a levantar la mano, ¿sí? Allá tengo a Carla que me levantó primero la mano que usted. Carla. Mister, quería decir si va a subir el video. Bueno, gracias. ¿Quién es Aileen Alemán? Brittany. 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 Diga, Brittany. Por ahora no voy a poder pintar porque no he hecho ni el dibujo. Brittany, ahorita le voy a poner en el chat el video del dibujo para que lo diga. En el chat está el video. Por favor, déjenme hablar. Brittany, ahorita le voy a poner el video de la clase, ¿ok? Ahí en el grupo. Aquí en la, en el chat de. Ay, aquí en el chat de, de Zoom. Para que usted lo pueda hacer, ¿ok? Ok. El de quinto lo estoy poniendo. Segundo. Tercero, aquí está. El de quinto le iba a poner. El que acabo de pegar ahorita, Brittany. Ese es, ¿ok? Ahí está. Véalo para que vaya avanzando. Ahora sí, Sofía, Camila, puede tener la palabra. ¿Qué? Sí, Mr. ¿Cómo va mi dibujo? Muy bien, muy bien. Gracias. Y ese es color amarillo normal. Sí. Miren, ¿ahora qué color estoy tomando? ¿Color? Azul oscuro, ¿verdad, Mr.? Exacto. Ángel, ¿tiene algo que decir? O no, Ángel, si no, bajamos la mano, ¿ok? Sara, diga, ¿qué color es ese? Sara, diga, Sarita. Mr., ¿qué color es ese? Ahorita estoy usando azul y... Oscuro, ¿verdad? Sí. Gracias, Mr. De nada. Bajemos la mano, ¿ok? No se les olvide bajar la mano. Sofía y Sara, bajen la mano. Creo que Mónica la tiene ahí para que él me acuerde de que está en la clase. O no, no, no. la tarea que tienen esta semana en social el jueves la voy a revisar ok si ahora vuelvo a tomar verde oscuro y vengo aquí ahora qué color está utilizando verde oscuro si paguemos micrófono por favor o el ventilador para que podamos escuchar bien miren el color que voy a tomar ahora amarillo correcto y vengo con el amarillo aquí aquí lo estoy usando ahorita valentina se escucha más el aire que lo que se le escucha a usted yo tengo azul ahí ya no puedo hacer nada hija porque el azul es color primario no se combina ahí sí que no puedo hacer nada no poquito de azul aquí miren no 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 Listo ¿Estamos bien hasta ahí todos? Sí, mister, espérenme Todavía no, no tanto Ahora sí, ya terminé Ok, quiero que me presten atención A lo que les voy a indicar Vamos a utilizar dos colores Verde claro Y azul claro ¿Qué vamos a hacer con estos dos colores? Vamos a combinar Y vamos a pintar aquí este fondo Ustedes se han fijado Cuando van de viaje por la carretera Y ven la montaña Que hay montañas que no se miran verdes Sino como que se ven como un color azul Como que agua O como que un color nublado ¿Han observado eso? Sí, mister Entonces, con estos dos colores Con estos dos colores lo vamos a realizar Tomamos verde Tomamos azul Y miren, comenzamos a aplicar Volvemos a tomar un poquito de verde Y miren, continuamos Miren el color que se forma Ahorita está usando verde O azul Los dos a la vez Los dos ¿Cómo le hizo? Tomamos verde Tomamos azul Aplicamos Y si miramos que todavía es muy azul Volvemos a tomar un poquito de verde Y continuamos a aplicar ¿Quién tiene el micrófono encendido? No, 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 no Después de meter Ariana Arianna No, pero ya No, 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 no Tiene Miren 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 el color que queda Elisabeth Elisabeth, Gabriela Diga Después Dana Bien Elisabeth Dana Eso le iba a decir Que este dibujo Es un dibujo realista ¿Por qué, Dana? Porque miren los árboles Todo igualito Tomo azul Tomo verde Y aplico Y ahí tenemos ya las montañas Que ahí miran al fondo Miren Que sencillo se hace en las montañas Miren Bien facilito Ok ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, mister Sí, mister Ok ¿Puede tomar agua? Sí Les he dicho que para tomar agua No me deben de pedir permiso Simplemente tomen Ok Volvemos A aplicar El mismo procedimiento Que habíamos hecho Con los árboles Ok Comenzamos Utilizando verde claro Combinado con amarillo Esta vez va combinado Ok Miren Después Después Limpiamos el pincel Y esta vez Solo el verde claro Sin combinarlo Verde claro, mister Sí Mister me parecía amarillo ¿Verdad? Perdi a curo Un poquito ¿Verdad? Pronto Pronto Un poquito de azul, oscuro. Miren como se ve, ok, muy bien, ahora limpio el pincel y me voy a ubicar en esta casa de acá, ok, ahí nos vamos a ubicar todos en esta casa, limpiamos el pincel y voy a tomar de mis colores, ok. ¿Ustedes tienen anaranjado oscuro, anaranjado fuerte? Sí Mister, yo sí tengo. Ok, quien no tenga, porque ya escuché a alguien que me dijo que no, quien no tenga, si tiene anaranjado claro, combínele un poquito de rojo, si no tiene anaranjado, combine rojo y amarillo, ok. Mister, yo tengo un anaranjado claro y un anaranjado de color mister. Anaranjado. Ok, Sarita, entonces combine amarillo con rojo, ¿Sí? Para que haga anaranjado, ok. Miren, delineamos con cuidado. Hacia la línea aquí con mucho cuidado. Ok, si Camila está por ahí, dígale que estamos enterados del problema que está teniendo con internet. Y, a ver, ¿Qué pasa si está teniendo con el problema que está teniendo con la No, 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 no. No, 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 no. Y miren, pintamos todo aquí. De color naranja. Sí. Sí. Ok, solamente ahí, sí, solamente ahí, no vayan a pasarse de ahí, ok. Van a tomar un poquito de color amarillo, limpian el pincel y van a tomar color amarillo. Dígame, Ángel. Muy bien, Mister. Mister, ¿qué color? Perdón. ¡Amarillo! Sí, Ángel. ¿Va bien, Ángel? Ok, Mister. Miren, un poquito de amarillo aquí y otro por aquí. Diga Elizabeth Gabriela. Mister, es que no tengo naranja de rojo. Amorcito, les dije que si no tenían, podía combinar azul y rojo. Perdón, rojo y amarillo. ¿Qué color, Mister? Rojo y amarillo. Para hacer naranja. Así me quedó. Mister, ¿qué color está usando? Amarillo. Amarillo. Amarillo, amarillo, amarillo. Así me quedó, Mister. Mister, ¿qué color es ese? Ahorita estábamos usando amarillo, Jeffrey. Aquí primero anaranjado oscuro, Jeffrey. Después un poquito de amarillo, ¿ok? Ahora, solamente el amarillo, limpian el pincel, ¿ok? Y solo amarillo, nada más, solo amarillo. Y van a pintar aquí. ¿Qué color, qué color es ese, Mister? Amarillo. Amarillo. Amarillo, gracias a los que me han ayudado a estar respondiéndole a sus compañeros. De nada. Miren, limpian el pincel en el agua para quitar el exceso del color y miren, así como sale el pincel, solo lo paso un poquito por el trapo y comienzo a aclarar, miren. Vuelvo a tomar otro poquito de amarillo y me vengo acá. Amarillo. Amarillo. Están vistas a casitas de los pueblos, pero te parece que estoy en el agua. Están vistas a casitas de los pueblos, pero te parece que están abandonadas. Sí, Mister, pero están hermosas. Ok. Vamos a utilizar ahora un color café. Oscuro. Ok, miren, acá lo estoy tomando, el color café, y me vengo a esta parte de acá. Mister, Emily López no tiene café oscuro. Emily López, si no tiene café oscuro, lo puede hacer combinando verde oscuro y rojo. Yo sí tengo café oscuro. Ok, Emily. Ok. Mister, pintamos toda la cajita, cajita, casita de amarillo. Ahí está, mire. Todo amarillo, solo que la puerta es café, y lo de abajo es un naranjado con amarillo. Ahí está, sí. Le van a combinar un poquito de azul aquí. Mister, es un color azul. De preferencia o oscuro, hija. Siempre. Cuando se trata de oscurecer, es de preferencia el color oscuro. Ok. Y así, le ponen un poquito más de azul y alcen la ventana. Mister, lo puede acercar. Ok. Y así, le ponen un poquito más de azul. ¿Cómo le va quedando? Bien. Bien, Mister. Bien, Mister. Muy bien. Voy a subir un poquito. Y así como tengo este color, voy a venir aquí, miren. Así como está el color, tal como salió de lo último que pintamos, miren. Lo limpio y voy a agarrar esta vez solo café. Y antes de que se seque, lo voy a combinar, miren. Y nos va a quedar así. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí todos? Sí, Mister. Sí, Mister. Mister. Hola, hija. ¿Qué color puso en la casita de atrás, la que hicimos antes? ¿Qué color puso después del café? Azul. 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 Limpian el pincel. Vuelven a tomar amarillo. Miren, comenzamos aquí. Sí. Sí, es color amarillo. Sí, es color amarillo. ¿Vamos a ver? Sí, Sofía. Mister, solo hay un minuto. Ay, no me ha fijado. Mister, ¿qué color está usando? Amarillo. Ahora queda menos de un minuto, Mister. Ay, dice menos de un minuto. Ok. Cuando ya dice menos de un minuto, me quedo ahí porque ya dice menos de un minuto, ¿ok? Y vamos a seguir en la siguiente clase con lo demás. ¿Pero en la puerta qué colores? ¿Qué colores les dije? ¿Qué color puso en la puerta, Mister, de la casita que ahorita estamos pintando? Sí, café. A ver. Acuérdense que aquí combinaron azul, ¿ok? Entonces vinieron, así como el pincel estaba, pintando aquí. Y después limpiaron el pincel y ponen solo café para que se mire así. Una parte más oscura y una más clara. ¿Ok? Bien. Ahí estamos.